Hacer una revista es un proceso bastante fácil en el cual nosotros solo tenemos que colocar los textos igualar el color, el tamaño y la fuente de los mismos a nuestra imagen de referencia también está claro que tenemos que encontrar un modelo, seleccionarlo y recortarlo para poder colocarlo en lo que va a ser nuestra portada así como también igualar las formas y sus colores para luego hacer una composición como la que están viendo en pantalla realmente no hay nada nuevo que enseñar así que lo dejamos por ahora ¡Gracias!